Sean bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día 15 del mes de febrero, martes, día en que damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia día donde también oramos a Dios por todos los fieles difuntos, en especial por Odette Ratme, Sonia Tabat, José Ruperto Medina Luis Fernando Mujica, Aurora Pérez, Keiri Karen y Maldonado, Hilda Gómez, Quintiliano Larcón para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo en este día donde agradecemos al Señor todo su amor, toda su misericordia donde también te invito con humildad a ofrecer esta Eucaristía por tus intenciones, por tus necesidades también te invito para que me tengas presente en tus oraciones, ya que el día 17 de febrero estaré dándole gracias a Dios por un año más de vida, para que me tengas presente en tus oraciones personales en tus oraciones comunitarias, pidiéndole a Dios que siga derramando la gracia del Espíritu Santo sobre mí para seguir anunciando con valentía su santa palabra, no se te olvide el 17 de febrero dar gracias junto conmigo por el don maravilloso de la vida, por un año más de vida que el Señor me va a regalar en esta Eucaristía nos acompaña el Señor José Dolores, ministro extraordinario de la comunión les invito también a orar por él, a orar por su familia y juntos, todos como hermanos, vamos a vivir este maravilloso encuentro con el Señor a través de su palabra y también a través de la Eucaristía comparte la santa misa con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos para que puedan también tener un encuentro con el Señor a través de la santa Eucaristía y vamos a vivir este maravilloso encuentro con el Señor sírveme de defensa Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras, tú eres mi baroarte y mi refugio por tu nombre conduce, me guíame, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén la paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan con humildad y sencillez a este encuentro con el Señor a través de esta santa Eucaristía démosle gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder reunirnos como familia para compartir la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humillado vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Soy pecador, soy pecador, ven piedad Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti, yo pequé Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti, yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros. Dios, concédenos por tu gracia a vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Dios, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a escuchar la santa palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando sufra una tentación que es Dios el que lo tenta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado en su propia concupiscencia, la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz el pecado, y el pecado cuando madura engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambio ni sombra. Por su propia voluntad, nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicia de sus criaturas. Palabra de Dios Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se me multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mis delicias. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces, ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden, ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce, y añadió, ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces, él les dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos, después de mí, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios, y hacer la vida, y hacer la vida, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra vida. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía, en este día hermoso, día grande que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Hemos escuchado, a través de la carta del apóstol Santiago, como en este capítulo número uno, versículo número doce y siguiente, nos va a presentar cosas importantísimas, que a nosotros se nos olvida, y entonces empezamos a echarle la culpa a Dios. Entonces empezamos, es que esto me pasa, porque Dios lo quiso así. Esto es porque Dios nos está tentando a ver cómo somos nosotros. Pero escucha con atención lo que dice el apóstol Santiago, hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Dichoso el hombre que sufre la tentación, nosotros, cada ser humano va a ser tentado, y entonces dice el apóstol, dichoso aquella persona que sufre la tentación, porque después de superarla, porque aquí nos invita el apóstol a superar las tentaciones de la vida, tentaciones de riquezas, tentaciones de poder, tentaciones de obtener bienes materiales, tentaciones de ser rico a costa de lo que sea, olvidándonos de los demás y del servicio para con el otro, tentaciones de humillar, tentaciones de despreciar, de criticar, de odiar, de hacerle mal a los demás. Entonces el apóstol dice dichoso, feliz la persona, el hombre que sufre la tentación, porque todos vamos a ser tentados, pero hay que ser dichosos cuando llega la tentación, porque después de superarla, es decir, el que no se arrastra con ella, sino que la supera, dice el apóstol, recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Se supera la tentación por amor a Dios, se supera la tentación por amor al Señor, se supera la tentación con la ayuda de Dios. Solos, solos, con nuestras propias fuerzas, nos va a quedar cuesta arriba poder superar las tentaciones, pero con la ayuda de Dios podemos superar las tentaciones. Y continúa diciendo el apóstol, que nadie diga cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta. Escuche, porque en este error caen muchas personas, familia nuestra, hasta nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros amigos. Las personas caen y dicen, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta. Ay, es que esto es una tentación de parte de Dios, a ver qué voy a hacer yo. Es que Dios fue el que nos tentó. Es que esto pasó porque Dios lo quiso así. Que nadie diga, dice el apóstol. Entonces se nos olvida esto. Como a veces no leemos la palabra de Dios, pues empezamos a pecar. Ay, que esto es una tentación de parte de Dios. Esto es Dios el que lo está tentando para ver cómo está su fe. Y dice el apóstol, que nadie diga, porque eso no se debe decir, porque eso no es culpa de Dios. Cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Escuche, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni pone él mismo a nadie en tentación. ¿Quién es el que nos tienta a nosotros? Satanás, el enemigo, el diablo, Lucifer, Luzbel. Ese es el que nos tienta a nosotros. Y nosotros, con la ayuda de Dios, podemos superar las tentaciones. Pero una persona que lucha contra la tentación que Satanás le pone, pero no tiene a Dios presente en su vida, sucumbe ante la tentación. Cae ante la tentación. Se deja seducir por la tentación. Entonces dice, ni pone él. Dios no pone a nadie en tentación. Más bien le pedimos a Dios, en el Padre nuestro, líbranos, Señor, de caer en la tentación. No nos dejes caer, Señor. Con tu fuerza la vamos a superar. Porque Dios no nos tienta. Es el diablo el que te tienta a ti, me tienta a mí, nos tienta a todos. Dios no, porque ni pone él, dice el apóstol mismo, a nadie en tentación. Escucha lo que viene ahora. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La propia concupiscencia. Es decir, la propia humanidad es la que nos arrastra y seduce. Es decir, el pecado es el que viene a nosotros, nos arrastra y nos seduce y nos lleva allá a la tentación y a sumergirnos en ella cuando nosotros estamos lejos de Dios. Cuando nosotros no tenemos a Dios presente en medio de nuestra vida, dice también el apóstol. La concupiscencia concibe y da a luz el pecado. Y el pecado cuando madura engendra la muerte, porque la persona en vez de acercarse a Dios empieza a alejarse de Dios y el alejamiento de Dios es la muerte también. El olvido que la persona se entrega ya a la concupiscencia del mundo, al pecado, se deja arrastrar por la tentación hasta que lo lleva a la muerte. Y una muerte que no va a ir a esa presencia de Dios, porque va a engendrar la muerte. Dice, no se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto. De donde vienen las gracias, la misericordia, la fuerza y la ayuda para cada uno de nosotros viene de parte de Dios. Viene de lo alto, dice el apóstol del creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del evangelio para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Y teniendo esto bien presente en medio de nuestra vida, nos damos cuenta que nosotros no somos tentados por Dios, que nosotros somos tentados por el enemigo, por Satanás. Y cuando Satanás seduce a la persona y la persona no tiene sus bases bien cimentadas en Dios, se deja arrastrar y seducir por la misma concupiscencia del pecado que lo va a llevar a la muerte. Pero si la persona le llega a la tentación y la supera con la gracia de Dios, dice el apóstol, es una persona dichosa, es una persona que va a obtener la corona de la vida porque ha superado la tentación con la gracia de Dios. Pero eso no quiere decir que si superas una tentación, ya la vas a superar todas. No, cada tentación hay que ponerle también un trabajo, hay que ponerle también el empeño y la fuerza para superarla. Porque a lo mejor son tentaciones suaves, pero vendrán tentaciones fuertes donde tú no vas a poder superarla solo, sino que necesitas la ayuda de Dios. Y es allí donde nosotros abrimos el panorama y nos damos cuenta que con Dios podemos superar toda dificultad. Sin Dios no podemos superar nada. Sin Dios estamos como presas para el enemigo. En cualquier momento caemos y sucumbimos ante la tentación. Y esto hay que tenerlo muy bien presente, porque el Señor nos presenta a través del apóstol Santiago que nosotros podemos superar las tentaciones que provienen del enemigo, que no provienen de Dios, con la gracia y la ayuda de Dios. Y además, en el evangelio de San Marcos que hemos escuchado dice, Cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan, solo tenían uno. Ellos estaban pendientes era de comer, del pan, de la comida, que apenas llevaban un solo pan. Eran doce, Jesús eran trece. ¿Y cómo iban a comer todos con un solo pan? En vez de preocuparse por otras cosas, estaban preocupados por comida. Y es lo mismo que pasa en medio de la vida de muchas personas. Se preocupan por el mañana, por el que van a comer, por el que van a vestir, por el que van a llevar a la casa. Y no son capaces de vivir el presente, el día a día. Y entonces allí, donde Jesús les va a hablar y les va a decir. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. ¿Por qué? Porque esa levadura, lo que estaba fermentando o a punto de fermentar o lo que le iba a dar una consistencia, era el pecado, era la maldad, era el odio, el rencor, la envidia. Entonces Jesús dijo, fíjense bien y cuídense. Tengan cuidado de esas personas que andan sembrando el odio, de esas personas que andan sembrando el rencor. Señor, fíjense bien cómo actúan, cómo viven y qué hacen y todo lo que dicen. Y cuídense de que no sean partícipe de ese estilo de personas. Dijo Jesús, fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Para que no lleguen cada uno de ustedes a hacer lo mismo que están haciendo esas personas malas, sino que podamos nosotros actuar a la manera de Dios, en una confianza con Dios y sobre todo con un corazón entregado por Dios. Fijémonos cómo es el estilo de vida de esas personas, no para criticarlos, no para ir a acabar con ellos, sino para darnos cuenta que si vamos por ese camino, vamos a vivir mal. Pero si nos vamos por el camino de Dios, por el camino de la misericordia del Señor, por el camino de abrir el corazón a Dios para que Él transforme nuestra vida, nos va a ir mejor y bien en medio de cada una de nuestras vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y sencillez, vamos a presentar ante el altar del Señor el pan y el vino. Las ofrendas para esta celebración de la Eucaristía presenta también junto con ellas tu vida, tu familia, tus intenciones, tus necesidades y presenta también tu ofrenda en la ayuda a la iglesia en sus necesidades. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre Señor, bendito sea Señor, Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre Señor. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria y alabanza de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Que esta ofrenda Señor nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Ya lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo. Tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo. Tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con tu servidor, el Papa Francisco. Con nuestro obispo, Jesús Alfonso. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos. Que se durmieran en la esperanza de la resurrección. Y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios. Su esposo, San José. Los apóstoles. San Silvestre. San Miguel, Arcángel. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, Puerto Vico Jesucristo. Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre Ognipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de comipa les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, considero la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. La paz del Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. Jesús, te seguiré. Donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde viven. Quiero quedarme contigo allí, junto a ti. Hace tiempo que ese viento había querido amar así. Jesús, te seguiré. Jesús, te seguiré. Donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde viven. Quiero quedarme contigo allí, junto a ti. El Señor colmó el deseo de su pueblo, no lo defraudó. Comieron y quedaron satisfechos. Oremos. Amén. 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 Y ya está.